con su permiso presidenta, compañeros y compañeros senadores. Hoy damos un gran paso a esta oportunidad que nos da la Comisión de Derechos de la Niñez y la Adolescencia para acordar los puntos en los que hoy exhortamos a los congresos de las entidades federativas que aún no han tipificado como delito grave el abuso sexual. Esto es algo que a diario nos nosotros nos enteramos de casos que realmente nos nos lastiman, los laceran. Hoy precisamente hablaba en rueda de prensa sobre una niña de tres años nueve meses que fue abusada sexualmente y que hasta la fecha, a pesar de que esto se presentó en el mes de mayo, se presentó la denuncia, es el momento en donde no hemos tenido respuesta de parte de la Procuraduría del Estado. Sabiendo que existe otro caso caso más y que fue provocado en una guardería que es de Cedesol y que también nos indigna que se sospeche que esté atrás de esto un ex magistrado del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones y que sea por eso, por lo que estén detenidas todas las investigaciones. Por eso precisamente vengo a hacer uso de la voz para votar a favor de esta comisión en donde finalmente ha hecho una gran labor para proteger los derechos de niñas, niños y adolescentes. Es cuanto, señora presidenta. Gracias.